Buenas tardes a todos nuestros seguidores de Veracruz en alerta estamos ubicados sobre la carretera o luta soledad de doblado en donde hace unos momentos ya casi más de media hora se registró la volcadura de un trailer el chofer el operador es un joven de 28 años quien se encuentra lesionado aquí las autoridades de tránsito del estado que ya se encuentran en el lugar y están tomando conocimientos son los que solicitaron ahí la intervención de los paramédicos como podemos observar ya al lugar está arribando personal de la Cruz Roja a bordo de una ambulancia en las que estamos viendo las imágenes no tengo el derecho de autor de la de la sirena pero aquí estamos escuchando a la sirena de esta ambulancia que está arribando hasta este punto nos comentan que es el chofer de 28 años el operador de este trailer de la marca Kingwood que se encuentra lesionado ahorita nos vamos a acercar para llevarles las imágenes más cerca repito ya se encuentra elementos de tránsito del estado aquí abanderando señalizando a los automovilistas que transitan por la zona así también les pido ahí que compartan que den like a la transmisión para que llegue a más personas y se estén y estén enterados de lo que está sucediendo en estos momentos sobre la carretera que conecta de Veracruz a Soledad de Doblado estamos viendo el arribo de los paramédicos de la de la Cruz Roja aquí nos indican que el chofer se encuentra arriba de este trailer de este tractocamión ahorita lo van a valorar gracias a todos nuestros seguidores que se conectan muy buenas tardes repetimos estamos llevándole de manera en vivo la tarde la tarde de este martes 30 dicen que por ahí me mandan saluditos igual un saludo para ricardito que tal buenas tardes no está lesionado al parecer no encuentran lesionado lo están buscando es un joven de 28 años así mismo ya se encuentran elementos de la policía estatal también tomando conocimiento aquí de este incidente estamos justamente en el en la tratados ahí por los mismos elementos de la de tránsito del estado para brindar los primeros auxilios al chofer al joven de 28 años que se encuentra aparentemente lesionado ahí lo están buscando porque no lo hallan no saben dónde está ahorita vamos a acercarnos hacia el trailer que quedó volcado es un trailer cargado de carbón es lo que nos estaban comentando hace unos momentos los oficiales de tránsito que están tomando conocimiento de este incidente ahí tomen precaución ahí les hacemos un llamado a todos los automovilistas que toman esta ruta para llegar hasta su destino hacia su lugar de trabajo o regresan a casa que tomen las precauciones se va a llevar varios minutos aquí el abanderamiento por parte de los elementos de tránsito para que también realicen las maniobras para enderezar esta unidad cargada de repito de carbón ahí estamos viendo algunos trabajadores que se que están sacando las pertenencias de la cabina de esta unidad que está recostada sobre su lado derecho aquí vemos al joven aquí ahí estamos viendo al joven que ya lo llevan hacia donde están los paramédicos para que sea valorado estaba sacando sus pertenencias del tractocamión se desconoce hasta este momento que fue lo que originó el incidente ya más tarde les llevaremos toda la información acerca de este hecho ocurrido repito en la carretera que conecta de veracruz a soledad de doblado gracias a todos nuestros seguidores por conectarse compartan denle like aquí los elementos de tránsito están señalizando con conos para reducir la velocidad de los automovilistas como es un tramo carretero tomen sus precauciones vamos ya lo están llevando hacia la ambulancia hacia este punto para que sea valorado ahí ya está allá viene como a la licorga jajaja dale y pero esto es hecho no van a abrir para 4 y Ahí le está preguntando el técnico en urgencias médicas si se encuentra lesionado, a lo que el operador responde que no, que se encuentra bien. No quiere la atención por parte de los especialistas en urgencias médicas. Aquí están los elementos de la policía estatal tomando conocimiento de este incidente. Gracias a todos los que se conectan a través de esta subpágina, submedio, Veracruz en alerta. Vamos a llevarles de cerca las imágenes del tracto camión que se encuentra volcado. Ahí vimos que el joven se negó a ser valorado, a ser atendido por los paramédicos de la Cruz Roja. Un saludo a todos nuestros seguidores. Estamos viendo a los elementos policíacos que están ahí señalizando, dándole indicaciones a los automovilistas para que reduzcan su velocidad. Del otro extremo vemos a un elemento de tránsito del estado, también de igual manera señalizando a los automovilistas para que reduzcan la velocidad. Aquí vamos a llevarles las imágenes de este tracto camión, de tráiler cargado de carbón. Ahorita les damos el nombre de... Luis Enrique es el nombre del chofer, es el nombre de la persona que venía operando esta unidad. De la marca Kingworth, de color amarillo, ahí estamos viendo un vigan cargado de carbón, varias toneladas de carbón. Estamos a unos cuantos metros de llegar al entroque, a la entrada a la localidad de Santa Rita. Estamos viendo las unidades de la policía estatal y de tránsito del estado, quienes son las autoridades que están tomando conocimiento de este incidente. Se desconoce si fue una falla mecánica o el operador se quedó dormido, o que fue lo que ocurrió. Que se salió del área de rodamiento, del área de la carretera, pisó aquí esta parte, pisó esta salida del camino y es lo que provocó que perdiera el control. Desde esta parte se salió, también no sabemos si fue otro vehículo que circulaba en el carril contrario, haya invadido carril y el operador por intentar esquivarlo, pues perdió el control y terminó volcado. No se desconoce. Más tarde ampliaremos la información acerca de este hecho, muchas gracias a todos. Estamos desde la ciudad de Veracruz, llevándoles la información de manera oportuna. El tráiler iba con sentido hacia Soledad de Doblado, hacia la localidad de Santa Rita, hacia ese sentido. Saludos César, saludos a todos nuestros seguidores, gracias, gracias por compartir. Aquí el equipo de Veracruz en alerta está trabajando para llevar la información más destacada que acontece en la zona conurbada y lugares aledaños. Gracias a todos, les saluda Eduardo Guevara, que tenga un buen provecho si apenas va a comer. Gracias a todos. Ya casi se termina noviembre, ya vamos a comenzar con el mes de diciembre, ya las fiestas decembrinas. Gracias a todos, tomen su precaución al manejar, que tengan excelente tarde. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.